Carlos Méndez, en su rol de padre, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Le cambió la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno. Pero la verdad que es contento, sana y bueno, día a día que pasa uno analiza los buenos momentos. ¿Ves las carreras distintas ahora? ¿Te lo tomás más light, por decir de alguna manera, más allá de que es tu profesión? Sí, sí, sí. Yo creo que uno es profesional en esto, pero ya llega un momento que, bueno, uno cuando llega a casa se olvida de todo, de las carreras, no estás tenso. Por supuesto, un corrido, un sábado y llegás de noche a tu casa y te olvidás de las carreras, que pierdas, ganes y entonces al otro día recién arrancás con la misma adrenalina de las carreras, pero ya te olvidás de esa que llegás a tu casa y quedás tenso pensando en lo que puede ser el otro día. Sin duda. Bueno, igual te tengo que preguntar de Perfe de Ale. ¿Por qué la elegiste? Porque tenía, ¿cuántas montas tenías ahí? Tenía tres, tenía y bueno, pero yo creo que Perfe de Ale me ha dado bastante alegría y creo que le tengo fe en este tiro. Ha sido una yegua que ha demostrado que es corredorcita. ¿Fue una lección de corazón por ahí más? Sí, 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 fue una lección de corazón. Yo creo que la yegua lleva bien, pero creo que le faltaría, pero la verdad que la elegí porque la yegua ha sido una de las, seguramente de buena yegua que ha montado en esa distancia. Obviamente que Potrizcobri es la gran enemiga a vencer. ¿Se le puede ganar? Yo creo que por algo le corremos, pero creo que la Jotranca esa viene superándonos muy bien y bueno, vamos a ver qué pasa al fin de semana. Suerte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.